Hola a todos, hoy es el primer baño de Betty y veréis como hay que bañar a un perrito la primera vez lo primero que vamos a hacer es darle un premio para que se sienta más cómoda en la bañera toma Betty, que bueno que bueno otra cosa importante es protegerle los oídos aunque intentaremos no tirar mucha agua en su cabecita pero los oídos le pondremos en el baño de Betty y le pondremos unos algoncitos en cada oído para que no le entre agua en el otro Usaremos champú para perros, especial para perros y mejor para el tipo de pelo que tiene cada perro esta por ejemplo lo tiene corto, pues champú para pelo corto Greta por ejemplo con ella uso para pelo largo o especial para Yorkshire eso ya según cada uno pero nunca para personas porque los perros tienen un pH diferente al nuestro de piel encendemos el agua y la ponemos a una temperatura tibia ni fría ni caliente ya está calentita lo que vamos a hacer como su primer baño para no asustarla es empezar por los pies suavemente mira que bien Betty empezamos por los pies no pasa nada cariño y vamos subiendo y vamos subiendo por el lomo veis que ya está mojadita toda menos la cabeza la cabeza será lo último y si lo preferís ni siquiera se la mojéis yo si que le mojaré un poquito pero casi nada vamos a ponerle el champú me he puesto un poquito en la mano y un poquito en su lomo y frotamos suavemente con un masaje el primer baño es muy importante tiene que ver que no pasa nada que se está bien muy bien cariño muy bien las patitas muy bien te portas muy bien Betty si la zona de la barriguita y del culito también y ahora vamos a aclarar muy bien muy bien cariño una vez que hemos aclarado vamos a darle una segunda pasada y esta vez si que tocaremos un poco parte de la cabecita y le ponemos un poquito en la cabecita que no toque los ojos y ahora vamos a aclarar ya por último los perros se pueden bañar a partir de los tres o cuatro meses es decir cuando tengan las primeras vacunas pero si queréis bañarlo antes consultad con vuestro veterinario y ahora solo queda la cabecita voy a darle rápidamente ya está no mucha agua porque eso les asusta mucho en la cabeza les asusta muchísimo es mejor no tocarla ya le he dado prefiero no darle más es más si eso con la manita un poco para aclararlo un poco pero ya está veis ya está limpita ya se ha acabado tu baño Betty muy bien y le vamos a dar un premio por lo bien que se ha portado muy bien vamos a coger una toalla y la vamos a secar y a Betty realmente la podríamos bañar tanto en el lavabo como en la bañera porque es muy pequeñita cabe en todos los lados pero a mí me gusta mucho más la bañera más cómodo para ella también si no queréis que la rayen pues poned algo para protegerlo una toalla o lo que yo tengo un protector para no resbalarse y esté también más cómoda ella como la toalla ya estaba empapada hemos cambiado de toalla ahora he usado una de microfibra y la verdad que absorbe bastante la humedad entonces va mejor parece para quitar ya los restos que quedan pero ya está prácticamente sequita es muy importante que se sequen bien porque se pueden constipar yo la bañaré una vez al mes como hago con Greta también y tres o cuatro días después le pondré la pipeta ya subiré un vídeo para que veáis como le pongo su pipeta es muy importante que después del baño jugamos con ella para que esté entretenida y no tenga frío porque ahora está fresquita que sí despídete de la gente y hasta dentro de próximos vídeos adiós 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 y